Bendiciones, mi gente. Dios me los bendiga a todos. Qué bueno que estamos aquí. Me gustan los deportes. Oiga, hoy sábado 2 de marzo, 2 de marzo, donde, oiga, muchas cosas han pasado de béisbol de la Grande Liga. Y también sabes que, oiga, en el voceo, hoy está peleando, oiga, ahí está peleando Amanda. Y hoy está peleando también el puertorriqueño, el gallo de dorado, así que le dicen el caballo. Está peleando por ahí también. Saludos, Pedro, comunicación, qué bueno que está por ahí. Mauri, Ernesto, oiga, sigan la página de Pedro, que está fuera de liga, mi gente. Esa página está fuera de liga. De Valisbarra, qué bueno que está por ahí. Tuy Ramírez, Roquetino, qué bueno que está por ahí. Mauri, qué bueno que está por ahí. Micah Wall, qué bueno que está por ahí. Edwin Felipe, saludos. Fran Feli, el caballete de República Dominicana en la casa. Saludos, Robert. Saludos, Mauri. Se canceló la pelea, ¿qué pasó? No me diga que se canceló. Algo pasó por ahí, parece que pasó algo. Ya mismo nos enteraremos. Saludos desde Cartagena, Colombia. Saludos, familias. Bendiciones, qué bueno que está por ahí nuestra gente. Fanny, qué bueno que está por ahí. Josti Román, bendiciones a toda la gente. Qué bueno que está en la casa también. Liga RM, qué bueno que está por ahí también. Muchas bendiciones a toda la gente que está diciendo presente. Vamos a venir un ratito, mi gente. Sé que hoy es sábado. Sé que mucha gente está haciendo muchas cositas, pero nada, quería venir por aquí para darle a ustedes muchas cosas. Quiero una gorra de los Yankees, dice Miguel Ceballos. Dice Miguel Ceballos por ahí. Tengo que decirle a Ricky, que ese es el hombre de los Yankees aquí. Es así, Víctor Andrés, bendiciones. Ahí está nuestro productor, Alex Béisbol en la casa. Salvio Orsini, qué bueno que está por ahí. Yusentán, Encarnación Circuito, qué bueno que está por ahí también. CPO, 8, bendiciones. Martín, qué bueno que está en la casa con nosotros por un problema en la visión de Serrano. Oiga, algo pasó. Saludos, John Holmes. Bendiciones, qué bueno que está por ahí. Oh, pasó algo con Amanda. Bueno, hay que explicar qué pasó por ahí. Josti Román, saludos. Y bendiciones para ti también. Júnior, saludos, Romes Béisbol String. Se sabe que está todos los lunes con nosotros y también los jueves. Oiga, es espectacular cuando Romes viene con nosotros. Vidal, qué bueno que está por ahí. Siga la página Béisbol String, que siempre está poniendo muchas cosas buenas y de verdad que es una bendición para nuestro programa. Eso es así. Isaac, qué bueno que estás por ahí. Gustavo, un químico en el camerino. Están diciendo por ahí que fue lo que le pasó a Amanda. De verdad que es que es feo. Gracias, Pedro. Bendiciones para ti. De verdad que oiga lo que pone fuera el liga. Me gusta porque Pedro, 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 Pedro Reyes comunica. Siga en esa página porque siempre está poniendo videos de cosas que han pasado anteriormente. Y hace una explicación muy buena y da un resumen muy bueno. De verdad que es muy bueno. Te felicito por lo que hace. De verdad, Pedro, te felicito. Chito, qué bueno que estás por ahí. Edison, qué bueno que está en la casa también. Muchas bendiciones a toda la gente que está con nosotros aquí en el día de hoy. Vamos a estar chiqueando qué pasó durante el día, durante los juegos y muchas cosas más que estamos pasando. ¿Qué ha pasado en el día de hoy? Bueno, Joey Cora, quiero felicitarlo al hermano de Alex Cora porque fue entrado al Salón de la Fama de Vanderville, de la Universidad de Vanderville. Hoy fue el día de ayer. Joey Cora entró al Salón de la Fama. Y me dije, gente, usted sabe que Vanderville tiene una historia fuera de liga. Joey Cora fue primer round del equipo de San Diego Padre. Para que la gente sepa, primer round del equipo de San Diego Padre. Wes Miller del equipo de Milwaukee, lesionado el hombro, está lesionado del hombro. Harold Castro firman en México. Harold Castro con los toros de Tijuana. Ese equipo va a estar bueno porque tiene también a Bracho. Tiene también unos cuantos peloteros venezolanos con ellos. Robinson Cano firma con los Diablos Rojos. Los Diablos Rojos. Robinson Cano pasa a la Liga de México también. Gareth Cooper firma contrato de Liga Menor con los Cubs de Chicago. Esas son las cosas malas noticias para el equipo de Boston y para Bon Grison. La oportunidad que él siempre estaba buscando. Ser segunda base de Grandes Ligas. Empezar una temporada como regular no va a poder ser. Bon Grison lesionado del groin y todo esto viene desde la que estaba jugando en Puerto Rico. Todo esto viene por ahí. Bueno, muchas cosas buenas pasando. Mi gente, la bola del caballete Eli de la Cruz. ¿Ya cayó o no ha caído todavía? Dicen que eso fue un palote, pero una cosa bestial. El 470, el palo que dio el caballete. Y hoy, pues tenemos que decir, no, gana líder en Ponche este año. No, eso te lo voy a tirar ya mismito. Te lo voy a tirar ya mismito para que usted, para hacerle la pregunta a ustedes, a ver qué ustedes me dicen por ahí, a ver quiénes ustedes creen que ganará el campeonato de Ponche este año. Que Hernández, lo viste casi ahora, lo puse, lo puse por ahí. Eso es, ya usted sabe que es del Dogout, que siempre tenemos, todos los lunes tenemos un programa para ustedes y de verdad que hacemos par de cosas, hacemos debate, chequeamos qué pelotero puede ser. Hacemos un análisis completo y de lo que nosotros pensamos, pero de verdad que es una mente pesadural. Mi gente, sigan esa página de Talk Louder. Oye, ver, Talk Louder, de verdad que todos los lunes tienen un programa muy bueno, cristiano, pero sabe que nos llevan, nos explican y nos hablan de Dios. Usted sabe que estos tiempos hay que llevarnos en la palabra, que es lo más importante. Sigan esa página de Talk Louder, de verdad que fuera de liga, el trabajo que hace Mauri, qué bueno que está por ahí. Síganlo en YouTube, de verdad que los felicito por el gran trabajo. Bueno, pero vamos a estar hablando, este, Jómez, si quieres entrar conmigo, Jómez, si está por ahí y quieres entrar conmigo unos minutos para hablar de la firma de Chapman, si quieres entrar por ahí, ya tú sabes, creo que nos vamos a ver en Arizona, si usted va a estar allá. Yo voy para Arizona, no, yo llego a Arizona el 13, yo estoy del 13 al 19, creo que estoy, voy a estar en Arizona por allá, quiere decir que vamos a estar allá. Ya, ya es oficial, ya salió en la noche de ayer, los días que van a estar velando a Héctor Boliche Ortiz, va a ser el 10 y el 11, el 10 y el 11 va a estar por allá. Oye, no, Stroman tiró fuera de liga en el día de hoy, déjame ver si, déjame ver si quiere entrarle el caballete, a ver si quiere entrar con nosotros, déjame tirarle a Jómez para que me diga que fue lo que vio hoy del caballete, déjame decirle por aquí que entre aquí unos minutos, déjame decirle que entre con nosotros un momentito por aquí porque me encantó lo que vi de Stroman, creo que está buenísimo lo que vi de que entre el hermano. Allá le tira a Jómez para ver si puede entrar con nosotros el fusel, a costa de Urbán, qué bueno que está por ahí, Toros, qué bueno que está por ahí, Raúl Báñez, ¿con quién firmó? Charman firmó con San Francisco en la noche de ayer. El caballete Charman, la tercera base, firma con San Francisco, tres años, 54 millones, se ganará 20 millones el primer año, este año, el segundo año se ganará 18 y el tercer año se ganará 16, eso es lo que está pasando con él ahora mismo, vamos a ver qué es, qué estará pasando y todo eso, Raúl Báez, qué bueno que está por ahí, Amanda no pudo pelear, me dijeron, eso me dijeron, algo pasó en el clubhouse, que no pudo salir, algo le cayó en los ojos y parece que, no sé, algo pasó y esa mujer era una guerrera, esa mujer está fuera de liga, Javier, qué bueno que está por ahí, bendiciones y buenas noches, JP Sintrón, suspendieron la pelea de Amanda Serrano Baja, yo no puedo creer, y el otro, ya peleó también, cómo se llama, el John Paul, el que le dicen el gallo de dorado, peleó, déjeme saber si peleó, déjeme saber si peleó el hombre por ahí para chequear, cómo le podemos decir ustedes, pero nada, muchas cosas buenas, hoy también lanzó Chota y Managa, lanzó muy bien, solamente le dieron un jorrón, creo que fue un jorrón que le dieron, pero lanzó muy bien, se vio muy bien, ganó, ganó John Paul, mira, ganó John Paul, que tremendo, y Tito Trinidad que le dio, y que unas enseñanzas por ahí, antes de la pelea, estuvo en la pelea Tito Trinidad, qué bueno que eso pasó, qué bueno que está por ahí, wow, qué bueno, fue Nocaudio que dice de la cuña a las rodillas, pues mira, tengo que decirle algo, y qué bueno que me lo están mencionando, porque me llamó, eso es el menisco, acuérdense que es la misma rodilla que él fue operado, eso es algo que viene también cansancio, viene también algún movimiento que hizo erróneo, hay que chequear qué es lo que está pasando, sé que le van a hacer otra prueba más, ganó el primer asalto por Nocaudio, en el primero boliviano, pues ese tipo se volvió loco, por Nocaudio en el primero, pues eso fue tremenda pelea, de verdad que wow, qué bueno que ese Jamaco hizo eso, y ahora día rayos, y la pelea de Amanda no se pudo dar, qué malo, qué malo, de verdad que qué malo para la gente que pagó para ver todo eso, pero nada, vi que lanzó muy bien, cinco ponches para Imanaga, este lanzador yo creo que va a estar, va a tener una buena temporada, va a tener una buena temporada, este hombre tira de todos picheos, me dijeron que tira de todos, muchos picheos, y de verdad que fuera de liga solamente lo anotaron, poncho a tres, poncho a tres, ahí lo están diciendo, poncho a tres, y qué más hizo el caballete, déjame ver, esto, pero hizo un buen trabajo, hizo un buen trabajo, de verdad que felicito, no, poncho a cinco, fue lo que poncho, cinco, 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 déjame chequear por aquí, para decirle bien a nuestra gente, no me gusta estar diciendo cosas a lo loco, vamos a chequearlo por aquí, los cops, los cops, los cops, dónde estarán los cops, que no lo veo, ok, los cops están aquí, Imanaga fue el que perdió el partido, pero lanzó muy bien, me dijeron que lanzó muy bien, saludo a Alfredo, qué bueno que está en la casa por ahí también, vamos a ver por aquí, José Luis Mora, Rebechi, qué bueno que está por ahí también, muchas bendiciones, Imanaga, vamos a chequear, poncho, ok, vamos a chequear por aquí el trabajo que hizo el lanzador japonés, Imanaga, dos y un tercio, tres y tres carreras, fue el jorrón que le dieron, el jorrón que le dieron, poncho a cinco, poncho a cinco, eso fue en el día de hoy, Vázquez batió de dos a uno, empujó una carrera, sigue teniendo un buen de estos, ese picho de San Luis está más malo que el año pasado, dice José Lozana, dice por ahí, que le están dando a los piches, vamos a ver, se supone que este año me está malo, porque tienen piches que más de estos, el número nueve de la casa Camacaro, bendiciones papá, qué bueno que está por ahí, llegó el trece, ya llegó el trece, ya me dijeron el día de hoy, llegó el trece, voy a estar allá con ustedes, este bueno, Strowman tiró espectacular, vamos a chequear a Strowman, que lanzó en el día de hoy también, vamos a chequearlo por aquí, donde está Strowman, Strowman lanzó un juegazo, lanzó un juegazo en el día de hoy, poncho, creo que poncho, déjame ver por aquí, vamos a decirlo bien, para que la gente pueda verlo y escucharlo bien, Strowman hoy tiró cuatro entradas, dos y tres ponches, pero hoy tenía los picheos, buen movimiento en los picheos y eso es bueno para el equipo, hizo el gran trabajo, Volpi está haciendo un buen trabajo como primer bate también, lo vimos también, el Iber no batió hit en el día de hoy, Rojas no, no de esto, Escarra de dos cero, ahí lo estamos viendo, eso fue el juego del día de hoy, Turi, Rosado, qué bueno que está por ahí, Sandro, qué bueno que está por ahí, Wayne González en la casa también, vamos al otro lado del equipo de los Orioles, Towers, ese chamaco Towers, qué poder tiene, según los Brava Atlanta, estará ready para el día inaugural, quién es ese, quién es ese, quién es los Bravos de Atlanta, de quién me estás hablando papá, dime, dime que tengo que estar pendiente eso de los Bravos, como ya están haciendo la radio de ellos también, ya me veía, es que me está hablando el muchacho, por eso me hizo, este, Van Kassel de 3-2 empujó dos carreras, Towers dio cuadrangular, ese tercero cuadrangular, Carlos que sabe de la rodilla cuya, mira, sé que dijeron que es el menisco, el menisco parece que lo tiene un poco lesionado, van a hacerle otra prueba más, creo que este próximo lunes, este próximo lunes, para chequear bien, qué pasaría con Jómez, no, no, Jómez no le tocaba hoy, Jómez está, yo sé que ellos entran, aunque estén en el carro y chequean y todo eso, nos saludan, pero hoy no le tocaba en el día de hoy, fue que le tiré por si acaso podía estar en la casa para ver si podía entrar, pero, este, no, no, no creo que vaya a poder entrar, pero la rodilla me preocupa, la rodilla de Acuña me preocupa, sé que va a estar un par de días, ese es el único problema que yo le doy, es uno de los favoritos de Sion, ¿tú crees? Me encantó lo que vi de él el año pasado, tiene buen lanzamiento todavía, yo creo que le queda quizás un año más de experiencia, vamos a ver si lo puede otra vez hacerlo este año, Hernández, yo creo que eso sería importante, sería importante ese, entre él, Williams y Bieber, sería espectacular, y McKenzie tiene que estar fuera de lesiones, McKenzie ya tiene que volver ya a lanzar para poder ayudar al equipo de Cleveland, sí, el que estaba diciendo Kyle Stowers del equipo de Baltimore, ese es otro prospecto más que tiene Baltimore, ya tiene tres honrones en los campos de entrenamiento y hoy me encantó lo que vi del swing, este equipo de Baltimore tiene, oiga, de verdad que es un equipazo, Pablo López, Pablo López, ¿quién ustedes creen que va a estar? Vamos, de estos cuatro nombres, aquí, vamos a ver que yo quiero que ustedes me digan, ¿quién usted cree que va a liderar las grandes ligas en Ponte? Pues saludos, Juliet, bendiciones, que bueno que estás por ahí, Dios te bendiga siempre, eh, Goldman y el otro es Pablo López, pam, pam, y el otro, eran cuatro, déjenme ver cuál era el otro, mi gente, déjame chequear aquí cuál era el otro, pues eran cuatro, estoy viviendo del equipo de ellos, y el equipo de los Yankees, está jugando un buen béisbol, ahora el picheo, el picheo, si el picheo aguanta, yo creo que va a ser bien importante, yo creo que los Yankees tienen una gran oportunidad, Atlanta sigue jugando un buen béisbol también, yo creo que nada, este año va a ser bien cerrado, miente, este año va a ser bien cerrado, hoy ganó el equipo de Oakland 12 carreras por 8, Oakland ganó 12 carreras por 8, Colorado ganó, Juliet, bendiciones, eh, Colorado ganó 10 carreras por 4 al equipo de Cincinnati, donde el líder de la Cruz dio un cuadrangular, esa rotación de nuestro equipo está bien, cuál es tu equipo, cuál es tu equipo, Hernández, déjame saber, Hernández, eh, los, eh, los California 4 a 1 al equipo de Arizona, California 4 a 1 equipo de Arizona, Texas ganó 14 a 3, Texas ganó 14 a 3, y tienen un chamaco, déjame ver si puedo abrir aquí la página, que ahorita me abría, ahora no me quiere abrir, si se mantiene saludable, ayuda mucho a vivir, va a estar buena, yo estoy firmado, firmado en, yo estoy firmado en Cleveland, Hernández, ah, saludos, bendiciones, papá, qué bueno que estás por ahí, bendiciones para ti, ya, voy a estar allá el, el, el 13, voy a estar allá con ustedes, hay un pelotero, mi gente, que quiero que le pongan el ojo, se llama, ¿dónde está Dios cuadrangular en el día de hoy? Déjame ver por aquí quién fue este, Lanford, ese, ese nombre, va a ser el equipo, hoy dijeron que va a estar el equipo, el lidera Cruz viendo más picheo, va a ir, más el estimado, eso es lo que tiene que hacer, usted hizo una oración aquí, en la Academia de República Dominicana, eso es así, papá, bendiciones, bendiciones, eso es así, para mí Dios es primero que cualquier otra cosa, eso es así, ese chamaco del equipo, Lanford, batió de 4, 3, 5 al bella y está batiendo, está batiendo, que era así, que casi como 500, déjame ver cuánto está batiendo por aquí, o 3, 55, 3, 50 y 3, está batiendo, se llama White Lanford, White Lanford, el año pasado, donde jugó este muchacho, donde jugó el año pasado, déjame ver por aquí, fue jugador, hizo el juego estrella, Texas Player del mes, también, déjame ver que está aquí, está invitado, está invitado, pero se está diciendo, es outfield, mi gente, es outfield, ojo con él, dice por ahí, está diciendo la gente, déjame ver qué más, por ahí, te pones el chamaco, siga ese chamaco, que vi que pudiera estar haciendo el equipo, mensaje de esto tenía en la cartera, dice que tenemos que apoyar a Amanda Serrano por no poder pelear hoy y todo esto, lo dijo en vivo por ESPN, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, algo pasó con ella, algo le cayó en los ojos, Roberto Ramos, bendiciones, qué bueno que está por ahí, vamos a ver, esperamos, esperamos, esperamos que todo esté bien con ella, que nada malo le haya ocurrido, de verdad que eso es lo que queremos completamente en ella, vamos a ver aquí, el equipo de Chicago, quien pichó por Chicago, Dylan Seas pichó hoy, dos entradas en cero, dos y solamente, un ponche para Carlos Cincinnati este año, va a sorprender, puede que la ciudad tiene un equipo duro, a mí me gusta, a mí me gusta, me gusta Cincinnati, equipo joven, que tiene mucho talento, mucho talento, le va a dar, le va a poner presión a muchos piches, aquí los piches, porque ese equipo corre, también sabe que te va a estar poniendo presión en todo momento, y esos son los equipos que pueden dañar a cualquier otro de estos, vamos a ver por aquí, Shaw, Pérez, del equipo, hoy lanzó muy bien el Pérez, el de Miami, el de Miami lanzó muy bien en el día de hoy, yo creo que se va a convertir en el caballete del equipo, oye, Manoa no le fue bien, Manoa le fue bien, y ya sabes quién le fue bien también, a Sisto Sánchez, Sisto Sánchez no le fue bien, Eury Pérez, dos entradas y un tercio, no carrera, no hit, dos ponches para él, Verti, oye, Verti está encendido con el palo, está encendido completamente, ¿qué está pasando por aquí?, aparentemente le cayó un químico en el ojo a Amanda Serrano en el camerino, está diciendo Bobby Building, gracias por darnos todo eso, Snell por fin, ¿qué se sabe de su firma?, nada, Alex, no se sabe nada todavía, no sé qué está esperando Escobora y es tiempo, mano, porque de verdad, ahora mismo como va, él no va a estar pichando hasta abril 15, porque no ha tirado, no ha pichado, tú le ha enfrentado bateadores, ¿cómo tú puedes venir a ponerte a lanzar así lo que vas a buscar es que se lesione?, mira, Bati la sacó hoy, la tercera va a ser del equipo de los Mets de Nueva York, la tercera va a ser el equipo de los Mets de Nueva York, el novato se fue para la calle, deja ver que hizo Lindor de 3-0 en el día de hoy, dos ponches, Alonso de 1-0, Álvarez de 3-0, deja ver, hoy parece que el piche que estaba, ah, bueno, es que estaba Eury, estaba encendido, nada, que no tiene equipo, por eso hay que hacerle la vista, vamos a ver qué está pasando por ahí, este, San Diego y San Francisco, vamos a ver San Diego, vamos a ver si Panda hubo hoy, para dejarles saber ustedes por aquí, vamos a chequear por aquí, Panda, 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 déjame ver por aquí, Estrada, Sandoval, no, Base Pórbolas, creo que fue que tuvo, Sandoval Pichire, parece que le dieron Base Pórbolas, Solero, oye, está encendido de 2-1, sigue todos los días ando ahí, Estrada de 3-1, por ahí, ¿quién más tenemos?, ¿quién pichó por ellos? Black, ok, completamente, saludo a toda la gente que está por ahí con nosotros en el día de hoy, estamos yendo equipo por equipo, chequeando qué hicieron los latinos, qué hicieron nuestra gente, ya usted sabe que estamos chequeando a todo el mundo por aquí, hay un chamaquito de 18 años, no sé si es dominicano, Josué de Paula, la sacó en el día de hoy, hoy lo metieron, lo subieron, para el juego de Grandes Ligas y se fue para la calle, este chamaquito, me gustó el swing, me gustó lo que vi, oiga, Josué, Josué de Paula, se llama Josué de Paula, y los Doyers de Los Ángeles, tiene un chamaco que está encendido, tiene como ya como 5 ideas, 2 honrones, Andy Page, Andy Page, acuérdense de ese nombre, los Doyers de Los Ángeles, oye, le da seco a la bola, cada vez que lo veo, darle a la bola, le da bien duro, si de Ocran, creo que ahí está diciendo alguien por ahí, de Ocran, vamos a ver para acá, qué pasó entre Atlanta, hoy Spain de 2-1, Sosa de 1-1, Bichet de 3-1 por allá, qué más tenemos por acá, Kilmayer de 2-1, qué hizo el caballete Guerrero de 3-0, vamos a ver al otro lado del equipo de los Bravos, Alvis de 3-1, Darnot de 3-1, Luglo de 3-1, déjame ver qué más por aquí, no, más nadie así, caballete, quién pichó, López, déjame ver quién pichó por el equipo de Atlanta, quién empezó, López fue, adiós, este López lo van a hacer relevista, adiós relevista o iniciador, Reynaldo López, me he quedado 3 entradas, 2 hits, parece que lo vas a poner inicial, mi gente, me quedé sorprendido, pues tiró 3 entradas en el día de hoy, no sabía, yo pensé que lo iban a traer para el bullpen, para fortalecer ese bullpen, pero Anano Ramírez tiene que estar en el top, sí, él está ahí papá, él está ahí, él está ahí metido, wow, estoy impresionado con esto, Reynaldo López lanzó 3 entradas en el día de hoy, 3 entradas, 2 hits, déjame ver cuántos picheos hizo Reynaldo López, porque eso me tiene loco, 33 picheos, wow, relevista y está imposible, sí, que ya está encendido, lo vi por ahí, una entrada, un ponche, parece que está duro, travesti, lo estaba tirando duro, legalmente desde Cleveland High, esperando Dios, Amanda, cerrado, esté bien, cancelaron la pelea, sí, papá, legalmente, cancelaron la pelea, no sé qué está pasando, voy a cerrar, era abridor, eso me dijeron, Hernández, eso me dijeron que era abridor, pero no sabía que acá lo habían cambiado, yo pensé que era, acuérdese que el talón de Aquiles el año pasado del equipo de los Bravos fue ese bullpen, pensé que él venía, yo sé que lo firmaron por 3 años, a ayudar en el bullpen, pero estoy viendo ahí, le tengo que preguntar al productor, porque el productor se supone que me haya dicho esto, el productor mío es fanático de Alarta, pero a muerte, según tengo entendido que va para el relevo, eso mismo dije yo, bodybuilding, pero tiró tres entradas hoy, empezando el juego, y no entendí, no, el relevo con Cleveland, él empezó con Chicago, subió a Grandes Ligas como iniciador, pero terminó como relevo, lo cambian a Anaheim como relevo, estuvo el año, terminó con Cleveland y era como relevo, bodybuilding y eso, qué sabes de eso, bodybuilding, lo de Ronaldo López, no, no, no sabía que lo habían puesto ahí, no sabía, no sabía, de verdad que me quedé, me quedé, oh, mira, tres entradas, tiró, 33 lanzamientos, eso es increíble, Carlos Río, béisbol, saludo papá, muchas bendiciones, tira duro, sí, él tira duro, tira duro, o sea, si es que Carlos Río, ese es mi hermanito, mi hermano, de verdad, que muchas bendiciones, scout también, pelotero, jugamos junto con los senadores de San Juan, cuando yo llegué allá, aprendí mucho de él, me dio muchos consejos, empezamos, ya te sabes que uno siempre es un veterano, hay que sacarle mucho y de verdad que le agradezco a Dios porque fue parte muy importante y también porque me llevó la palabra de Dios siempre en el clubhouse y en el clubhouse, eso era muy importante para mí, para mí eso era el mejor regalo que yo podía tener es eso y el mejor regalo que yo le puedo dar a cualquier pelotero, eso es así, Austin Hayes se fue para la calle, Kyle Tower, eso fue el que le dije a ustedes que está, está encendido también por el equipo acá, vamos a ver ahora Minnesota y el equipo de Philadelphia, Minnesota y Philadelphia, vamos a ver por aquí quienes están ellos, Minnesota y Philadelphia, Nick Castellano se fue para la calle, se fue Larch completamente, déjame ver por el equipo de Minnesota, quienes fueron los mejores bateadores, Jeffers, el catcher, oye, sigue batiando, le batió la temporada y batió ahora, Willy Castro de 3-1, Carlos Río, clase de mano, va a ver así, las cogía todas, Carlos Río, una ley, sí, 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 Carlos Río es caballete, Atlanta lo que le falta un poco más de picheo y debió firmar este año, yo pensé que ibas a coger otro picheo, yo estoy contigo, Ángel Martínez, Ángel Brito, sí, Ángel Martínez está dando palo como el otro y Juan Brito fue el que vino, lo cogimos en el Rule Fight de Colorado, ese Juan Brito lo cogimos de Colorado, Carlos Río las cogía toda, un caballete, Carlos Río, una leyenda de cauteo aquí en Venezuela, mira, ahí lo está diciendo Acosta Drubal, ese caballo, ya firma un montón de peloteros, también para Japón, Carlos Río también trabaja para Japón, de verdad que oye, lleva peloteros allá y un caballo, un caballo, Álex, que sabe de eso, no sabía lo de, lo de, lo del picheo, el este que lo hicieron, Reinaldo López, está iniciando ahora, no sabía eso, no sabía eso que lo iba a poner iniciar, tiró tres entradas en el día de hoy, me quedé sorprendido, era de los Doyers, sí, era de los Doyers, no sabía, no de Colorado, él lo cogieron de Colorado en el Rule Fight a Brito, lo cogieron de Colorado, lo cogieron por ahí, ahí tenemos a Lee, tenemos Warner, King lanzó hoy por el over, por el equipo de Minnesota lanzó over, que es el que mire como 6-8, sentí que tengo entendido que va a utilizar el relevo de los Brains Sneakers, dice, no sabía tampoco, dice, sentí que tengo entendido que va a utilizar en el relevo, eso lanzó yo, lanzó bien, no, lanzó brutal, sí, era de, Brito viene de Colorado, lo cogieron en el Rule Fight, ¿qué le dice Julio Tejera, va a el Gasol de Colombia? No, Tejera firmó, acaba de firmar con el equipo de Baltimore, yo creo que pudiera estar haciendo ese equipo, va a estar como relevo al principio, pero después uno nunca sabe lo que pudiera estar pasando, yo pensé que era para el bullpen también, pero tiró tres entradas, él era iniciador, Alex, con los guays, sube a grande liga como iniciador, después lo cambian al bullpen, y ahí es que lo cambian allá, completamente, Julio Tejerán, Julio Tejerán, Julio Tejerán, eso es así, eso es así, déjenme ver qué más por aquí, de la gente, bueno, vamos a ver el juego donde estaba Ricky hoy, muy buen comentario y te digo, gracias hermano, gracias, 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 Henry Davis, oye, ese chamaco, el catcher de Pittsburgh, tiene poder, el chamaquito este tiene, tiene fuerza, completamente, Ibáñez, yo para los Alonso, Alfonso, ok, déjame ver si Báez hubo hoy, yo pensé que Báez estaba en el line, no, 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 no hubo hoy, Pérez, Green, Alfonso, Tokerson, no, 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 quien tiró por ellos, quien inició Flagelty, dos entradas, un hit, una carrera, un jorrón le dieron a Flagelty, usted se tiró fotos con mi padre aquí en República Dominicana, de verdad, ok, 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 qué bueno, qué bueno, muchas bendiciones para ti, se llama Pedro Hernández, el moreno grande, Pedro Hernández, si lo veo, papá, pues yo con gente todos los días y de verdad que fuera de liga, Rossi Mervis, era de los Doyen, mi padre, ok, ok, y Tansala Recedor, dio dos palos buenos hoy, ok, qué bueno, Alex, gracias por dejarme saber todo eso, déjame ver de los Piratas de Pitbull, O'Neill Cruz de 2-0, este, ok, González, Davis la sacó, fue el mejor bateador de los Piratas, vamos acá, el equipo de Tampa Bay y Boston, vamos a ver Tampa Bay y Boston como lo fue en el día de hoy, Tampa Bay y Boston, malas noticias para Boston, Von Grison, no va a empezar la temporada, está lesionado del drawing, déjame ver quién más está por aquí, déjame ver aquí que tenemos, para que se cuele un rato, envío de fotos, ah, pues es nítido, me lo envía por ahí, por Dien, seguro que sí, está Palacio, Richi Palacio de 1-0, Caballero, creo que va a ser el Sioré del equipo de Tampa Bay, eso es lo que estaba escuchando, Caballero fue el que vino en cambio de Seattle a el equipo de Tampa Bay, vamos a ver qué va a estar pasando, este, Dí a Rosalena, este, oye, están diciendo que Rosalena es que está muy, muy grande, muy fuerte, Lidane está quemando, hermano, dicen por ahí, qué opina acerca de Robinson Cano, buenísimo, Robinson Cano sigue, sigue dando palo, eh, Harold Ramírez, Harold Ramírez Caballete, mi gente, Harold Ramírez da palo, en todos lados ha dado palo, en Cleveland dio palo, no sé cómo no se quedaron con él, porque yo no lo entiendo, porque juega bien en todos lados, juega bien primera, juega bien a off-field, va a dar palo, cuando tú das palo, tiene que jugar, yo no sé por qué no lo tienen, no, no se quedó Cleveland con él, porque me encantaba ese chamaco, de verdad que fuera de liga, vamos a ver Houston y el equipo de San Luis, parece que San Luis hoy le dieron hasta por dentro el pelo, vamos a ver, Cristian Javier tiró tres entradas fuera de liga, Kyle Tucker la sacó, el caballete José Artuve dio doble, hoy Heidel también hizo el debut, el Heidel, el pitcher, vamos a ver por aquí cómo lanzaron, yo sé que Javier tiró tres entradas en cero, no le dieron nada, tres ponches, Montero también, una entrada cero carrera, tiene cero cero, Heidel también, una entrada, un hit también, Abreo hoy, muchachos, ¿quién iba a batear hoy? ¿Quién iba a batear hoy? Si eso hoy lo hacían los caballos, miren, miren, empezó Javier, Montero, Heidel y Abreo, ay mi madre, ¿y quién iba a batear? ¿Rotación de los bravos? Criselle, Strider, no, 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 Strider primero, Max Frye, Charlie Moulton, Criselle y Bryce Ellen, esa es la, esa es la, se supone que sea, ese es Bryce Elder, se supone que esa sea la rotación del equipo, de verdad que no sé qué pasó hoy, no sé por qué este hombre tiró tres entradas, yo lo chequeo papá, yo lo chequeo, yo lo chequeo, este, déjame ver que está ahí, déjame ver, déjame ver, Dubón al tube de 2-1, Dubón de 3-2, parece que sigue bateando, Álvarez de 2-1, un al BI, Bretman no dio ahí, Tucker la sacó para la calle, Abreo de 3-0, León de 1-0, Peñalciore de 3-2, qué bueno que está cayendo, está cayendo, creo que Carlos Caracos serán relevo largo, dice por ahí, va Elga, saludos y bendiciones, guardo y Norma, saludos, bendiciones, los que están por ahí, Chriselle va a regresar este año, sí, bueno, entonces, está tirando, está tirando bien, va a ver, Caratini de 2-1, está batiendo muy bien, Caratini, vamos a ver acá el equipo de Washington y Boston, porque Boston jugó dos partidos en el día de hoy, Carlos, ¿cuál Borica tendrá mejor temporada de esta temporada? Eh, wow, se supone que Carlos Correa de esta temporada tenga una gran temporada, miente, para mí, para mí, esta temporada se supone que él explote completamente, si no, yo creo que va a ser, entre Francisco Lindor y Carlos Correa, son nuestros dos mejores peloteros, uno de los dos va a tener, va a ser el que va a estar de esto, Deber sigue dando paro, miente, qué manera de batear, la de Deber está encendido completamente, de verdad que me encanta lo que está haciendo Deber, sigue encendido completamente, déjame ver que está por aquí, eh, Yepes, eh, Cole, Adams, ok, y Demar o no, y Demar jugó, y no, no jugó, veis, déjame ver acá, Hooks, lanzó muy bien el día de hoy, lanzó muy bien, nada, miente, yo creo que hemos cubierto un par de, par de todos, Francisco Lindor, él tiene que tener un buen año, pero para mí Carlos Correa debería este año ya explotar, completo, sabes, los números que él pone, que se supone que ponga, ya tiene que explotar ya, para mí, este es Carlos Baerga hablando acá, Venezuela Salud de Venezuela, me gustaría presentar el proyecto, se ha dedicado a abuelos, niños y jóvenes, actividades de Marco, tírame, eh, mi email es sebaerga, arroba gmail, sebaerga, arroba gmail, tírame por ahí, para ver, eh, para poder recibir todo esto, y por DM, si me puedes tirar tu número de teléfono, y así puedes poder llamarte durante la semana, está bien, yo estoy en Puerto Rico, estoy bregando con una situación acá, familiar, por eso que está por acá, Elías Díaz, déjame ver qué hizo Díaz en el día de hoy, usted sabe que nosotros, usted nos pregunta, y chequeamos rápido, usted sabe que nosotros chequeamos aquí rápido, vamos a ver, eh, Díaz, vamos a ver, Díaz, 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 Díaz nos jugó hoy, Díaz nos jugó hoy, Fernández, el cubano de 1-0, Tobal, me gusta el señor, mi gente, el señor es hoy, 5 al VI, hoy, la sacó, sí, dio jorron, lleva dos jorrones, ese muchacho va a tener un buen año, escuchen ese muchacho Tobal, el muchacho Tobal mi gente, Tobal es un peloterato te lo estoy diciendo, de 2, 2, 5 carreras empujadas, es más tiene espalda empujada, déjame cuántas tiene ya 7 carreras empujadas tiene, 7 carreras empujadas, parece un chamaco me gusta, lo que veí de él me encantó y como estuve con Andy González, que dirigió este año en Puerto Rico, me habló muy bien de él, muy bien de él, de verdad que este muchacho tiene tremendo talento Amador, el novato que jugó en Puerto Rico también, mira, de 1 a 1, este es cubano tremendo pelotero también, 7 el VI tiene, sí, a Dios me lo bendiga, mi respeto, un fuerte abrazo, gracias gracias hermano, bendiciones para usted actividad de Samal de Samal, que está por ahí, bendiciones a toda la gente, nada mi gente, yo creo que hemos llegado, hemos chequeado todo el día de hoy, no ha pasado más nada en la firma de Chapman me gusta para el equipo de San Francisco, déjeme ver por aquí, que yo había guardado algo, me gusta ahora ese line-up de San Francisco, será Junho Lee, que es el coreano que está encendido, Tyro Estrada, usted sabe que batea, Lamont Tewey, ese tercer batea, ahí ya estoy un poquito regular, pero se supone que batea Jorge Soler, que está encendido, Michael Conforto, Mark Chapman Maya Trensky y Patrick Bailey, serían ahí line-up del equipo de San Francisco, se pone muy bueno ahora San Francisco con con ese, con ese con Matt Chapman en el equipo, primero que nada la defensa de ellos mejora un montón, ninguna noticia Rosario todavía salve y no ha pasado nada, no ha pasado nada Nate Pearson, el relevo de Toronto se supone que vaya para ese relevo fue en la liga, por eso pasa a lesionar la valga, tiene que saber Rocchio, tiene que saber Rocchio va a ser titular bueno, hasta ahora sí, está empezando a jugar, hasta ahora para mí Rocchio es el señor del equipo de Cleveland, hasta ahora como les dije a ustedes, yo llego allá el 13, día 13, se supone que fuera antes, pero detenido mi papá lo operaron, tengo un cuñado que ahora mismo está ya estamos bregando a ir con muchas cositas que está pasando emergencia médica, pero nada, estamos aquí bregando, ya el lunes yo regreso a Atlanta y de ahí paso para allá la división oeste, la nacional está candela, sí, no, esa división va a estar la división oeste también en la liga americana, va a estar candela Gabriel Arias también tiene una gran oportunidad tiene una gran oportunidad, va a ser entre Gabriel Arias y también el caballete el caballete Rocchio pero entiendo que Rocchio jugó muy bien en Venezuela pudiera tener una gran oportunidad el señor del cansa va a ser no, ese tipo va a ser un caballo Wilmer Flores cree que quede fuera no, 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 no Wilmer Flores va a jugar contra Zuldo y el otro contra derecho o pudiera ser DH también aunque DH, no, DH es Soler perdóname, ya llegó el DH completo ahora Wilmer va a jugar contra Zuldo eso es lo que va a hacer entre él y la Montaway pues se van a estar dividiendo los turnos de derecho y Zuldo eso es lo que va a estar haciendo el equipo pero nada, mi gente vamos aquí a la palabra del día de hoy tendrá José Miranda la oportunidad este año tiene que dar palo tiene que dar palo él tenía el equipo hecho él tenía la tercera base se lesiona y qué pasó qué pasó que este muchacho ahora el que dio el Grandland ayer Dios mío que dio cinco cuatro Grandland en el año pasado creo que fue Dios mío cómo se llama él Royce Royce Lewis ahora mismo en la tercera base de ese equipo Carlos Correa de Siones segunda Junts ahora mismo perdió la oportunidad por eso uno no se puede lesionar la rotación de Toronto es una de las mayores sí, va a estar buena va a estar buena las palabras tienen poder si están llenas de fe amor, optimismo bendiciones traerán a tu vida solo cosas buenas pero si al contrario son palabras negativas atraen temor tristeza dudas o fracasos debes elegir siempre un lenguaje positivo palabras de vida de agradecimiento declarar que estás en triunfo uy, eso es importante gracias bendiciones para usted para su familia gracias Pedro bendiciones para ti también que tu boca sea fuente de fe que habita en tu corazón que tus palabras sean agua fresca que riega las almas de quienes las escuchan eso es importantemente hable positivo aunque todo esté negativo hable positivo señor gracias por este día sé que sabes que perdiste tu trabajo sé señor que sabes que vas a encontrar algo para mí algo mejor viene algo grande viene para mi vida lo que tú declaras es lo que va a llegar a tu vida si estás declarando cosas negativas mire yo tengo ahora mismo yo me operé las rodillas hace 11 años atrás cuando estaba jugando todavía me operé las rodillas y yo llevo estos días llevo tres meses que tengo un dolor de rodillas que se supone que ahora mismo aprendí ahora mismo estoy leyendo esto y yo mismo llevo días declarando que me vas a operar otra vez cuando yo puedo declarar que tengo sanidad y que voy a ser sano porque yo creo en la palabra del señor y de verdad sinceramente esto que estoy leyendo ahora mismo me acaba de dar un gastazo para atrás por eso es que lo que uno declara tiene que tener mucho cuidado que no le vuelva para atrás a uno y esto es bien importante yo voy a declarar desde hoy en adelante que yo estoy sano porque ya mismo operaron estas rodillas yo no quiero ser operado otra vez y esto es importante que tu boca sea fuerte de fe que habita en tu corazón que tus palabras sean agua fresca que riega las almas de quienes la escuchan no cometa no comentes tus problemas ni te vestimes habla de las cosas buenas que te pasan grita a todo pulmón las maravillas que te ha regalado Dios y lo que continúa haciendo en ti esta palabra es para alguien el día de hoy inspira que sigan creyendo en un Dios poderoso que ayuda y sigue haciendo milagros esto es bien importante mi gente bien importante Proverbios 15 4 dice la lengua que brinda consuelo es árbol de vida usted está escuchando la lengua que brinda consuelo es árbol de vida la lengua insidiosa deprime al espíritu quiere decir que la lengua negativa deprime al espíritu esta palabra de verdad que oiga espectacular fuera de la liga por eso que debes sabes que elegir siempre un lenguaje positivo palabras de vida de agradecimiento a Dios aunque todavía no tengas en tu milagro agradece agradece declaralo ya está hecho señor gracias porque ya lo voy a recibir declaralo declara que estás en triunfo declara que estás en victoria declara que ya está hecho el milagro que tú estás esperando declara que tu hijo sabes que va a volver a tu casa declaro que ya estás sano los doctores dijeron que tienes que tienes cáncer los doctores dijeron que sabes que estás a punto de morirte los doctores dijeron sabes que que no das todavía hay vida mi gente hoy yo le enseñé algo a los muchachos yo estoy ahora mismo aquí en casa esta es la casa de mi cuñada y nos vinimos para acá mi esposo y yo porque mi cuñado está bien malito ya los doctores lo desahuciaron ahora mismo hayan dicho no pudieron hacerle trasplante de hígado no pudieron operarlo del corazón ahora mismo dicen que tiene un paro renal ahora mismo como la hemoglobina está en en 6 o 7 está malísimo la respiración está en 12 adiós la respiración si la respiración está en 12 sabes todo está negativo llevaba 3 días casi en coma mi gente 3 días en coma y hoy por la mañana cuando yo me levanto a ir al baño que veo a mi cuñada lo veo hablando con él y me quedé bobo yo dije Dios mío wow pero que pasó aquí y yo le dije a ella no digas nada que yo estoy aquí y yo me quedé observándolo y escuchando como ella hablaba con él y de verdad sinceramente yo dije Dios mío de verdad que tú eres especial cuando todo parece imposible tú llegas al momento indicado y es en el momento de él entiende yo no he dicho todavía que ya el milagro ya está hecho completamente pero yo le creo a Dios entiende y es como mi oración es señor si es tu voluntad dale vida si es tu voluntad levántalo de esa cama si es tu voluntad lo que tiene son 57 años mi gente yo tengo 54 él tiene 57 años solamente 57 años y yo le creo a Dios yo sé que él puede hacer el milagro por eso que yo estoy aquí en el día de hoy no sé si conocen a René González hoy estuvo con nosotros aquí René González ayer estuvo Nancy López y estuvo estuvo también antiel estuvo Mickey Mulero el día de despedida el año él lleva dos años que ha estado completamente fuera de trabajo todo ha estado en hospitales metido todo esto pero yo le creo a Dios estuvo Samuel Hernández por aquí son amigos míos y de verdad sinceramente nada estamos declarando la palabra estamos declarando vida entiende y es por eso que yo le creo a Dios y por eso que a mí me gusta hablarle de fe a ustedes de creer y por él sabes que lo que uno declara es lo que sabes que estás activando la fe declara tu milagro sobre tu hijo declara que tu hijo va a terminar los estudios declara que tu hijo sabes que aquella promesa que Dios te dio de ser pelotero que va a ser pelotero declara que sabes que va a tener un gran año entienden todo lo que ellos vaya a hacer declara sabes que va a estudiar porque ahora mismo tenemos que cubrir a nuestros hijos con oraciones las promesas de Dios nunca fallan eso es así gracias por darnos esa palabra sabes que es importante que tú declares eso sobre tus hijos sabes que sanidad declara sanidad está hecho búscalo en la Biblia búscalo y yo sé que Dios tiene cosas grandes para tu vida y yo sé que todavía la hace mirarlo por eso dice si estás si estás llena de fe amor optimismo bendiciones traerás a tu vida solo cosas buenas si estás lleno de fe amor optimismo bendiciones traerás a tu vida solo cosas buenas pero si al contrario son palabras nevatillas vas a traer temor tristeza dudas o fracasos que tú quieres hoy para tu vida y para tu familia para tu trabajo para tu empresa y para aquello que perdiste que lo quieres otra vez para atrás declara vida declara que viene para mí porque yo creo en el nombre de Jesús y que siempre se haga la voluntad de él que bueno que bueno no tenía esta palabra pero no sé por qué Dios la puso en mi corazón para darse a ustedes los bendigo declaro que la bendición de Dios llega para su casa y para su familia y que el milagro que está esperando llegará para ustedes bendiciones a todos Dios me los bendiga buenas noches mañana tendremos con nosotros hasta ahora va a estar el mambo de segura mambo de segura va a estar con nosotros mañana esperamos y creo que Fernando Álvarez también va a estar con nosotros bendiciones a todos los quiero mi gente Dios me los bendiga que tengan buenas noches Dios me los bendiga